Estás disfrutando de la lectura del libro El campo de batalla de la mente de Joyce Mayer, narrador Mariano Frattini. Capítulo 23. No merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. Mentalidad desértica número 8. Entonces el Señor dijo a Josué, os he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Josué 5.9. Después de que Josué había conducido a los israelitas a través del río Jordán para entrar en la tierra prometida, había algo que Dios necesitaba hacer antes de que ellos estuvieran listos para conquistar y ocupar su primera ciudad, que sería Jericó. El Señor ordenó que todos los israelitas varones fueran circuncidados, puesto que esto no se había hecho durante todo el trayecto de 40 años en que habían vagado por el desierto. Después que esto se hizo, el Señor dijo a Josué que él había quitado de su pueblo el oprobio de Egipto. Unos pocos versículos después, en el capítulo 6, el relato se inicia con la forma en que Dios condujo a los hijos de Israel a vencer y capturar Jericó. ¿Por qué había de quitar el oprobio primero? ¿Qué es el oprobio? Definición de oprobio. El término oprobio significa culpa, desgracia, vergüenza. Cuando Dios dijo que él quitaría el oprobio de Egipto de sobre los israelitas, estaba estableciendo un precedente. Egipto representa el mundo. Después de unos pocos años de estar en el mundo y volverse mundano, necesitamos que se nos quite el oprobio del mismo. Debido a las cosas que yo había hecho y lo que me habrían hecho, yo tenía una naturaleza fundada en la vergüenza. Me culpaba porque me habían sucedido cosas, aunque mucho de ello había tenido lugar en mi niñez, y yo nada hubiese podido hacer para impedirlo. Hemos dicho que la gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros como un regalo de él para ayudarnos a hacer fácilmente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios quiere darnos gracia y Satanás quiere darnos desgracia, que es el otro sinónimo de oprobio. La desgracia me decía que yo no era buena, que no era digna del amor o de la ayuda de Dios, cuenta Joyce Meyer. La vergüenza había emponzoñado mi ser interior. Me sentía avergonzada no solo de lo que me habían hecho, sino de mí misma. Muy en el fondo de mí, yo misma no me gustaba. Quitar Dios el oprobio de nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tiene que recibir por sí mismo el perdón que él nos está ofreciendo por todos nuestros pecados pasados. Tienes que darte cuenta de que tú nunca podrás merecer las bendiciones de Dios, jamás puedes ser digno de ellas. Solo puedes aceptarlas y agradecerlas humildemente, y permanecer reverentemente asombrado de lo bondadoso que es el Señor y de cuánto nos ama. Si te odias y rechazas a ti mismo, rehusando a aceptar el perdón de Dios, perdonándote tú mismo, sin comprender la justificación mediante la sangre de Jesús, más otros problemas relacionados con estos, seguirás vagando en el desierto. Es preciso que renueves tu mente con respecto a la reconciliación con Dios a través de Jesucristo, y no por las propias obras. Estoy convencida, tras muchos años de ministerio, que cerca del 85% de nuestros problemas provienen del modo en que nos vemos y nos sentimos por nosotros mismos. Cualquiera que conozcas en este mundo que esté andando en victoria, también anda justificado. Sé de sobra que no merezco las bendiciones de Dios, pero de todas formas las recibo porque soy coheredera con Cristo. Romanos 8, 17. Él las ganó, y yo las obtengo poniendo mi fe en Él. ¿Heredero o bracero? Por tanto, ya no eres siervo, sirviente cautivo, sino hijo. Y si hijo, se deduce que eres, también heredero por medio de Dios a través de Cristo. Gálatas 4, 7. ¿Eres un hijo o un esclavo? ¿Un heredero o un siervo en yugo? Un heredero es uno que recibe algo más de lo que merece, como cuando una propiedad pasa de la posesión de una persona a otra por medio de un testamento. Un siervo o bracero, en el sentido bíblico, es uno que está hastiado de tratar de seguir la ley. El término implica laboreo pesado y trabajoso. Yo vagué por el desierto durante muchos años como un bracero, tratando de ser lo bastante buena para merecer lo que Dios quería darme gratis por su gracia. Yo tenía un modo de pensar equivocado, dice Joyce Meyer. Primero pensaba que yo sentía o tenía que haber ganado algo o merecido. Nadie hace algo por ti a cambio de nada. Me habían enseñado este principio durante años. Una y otra vez había escuchado esa aseveración mientras crecía. Me dijeron que cualquiera que actuara como si quisiera hacer algo por mí, estaba mintiendo y al final se aprovecharía de mí. La experiencia con el mundo nos enseña que tenemos que merecer lo que conseguimos. Se nos dice que si deseamos amigos, tenemos que mantenernos contentos todo el tiempo o ellos nos rechazarán. Todo el mundo dice que si deseamos un ascenso en nuestro empleo, tenemos que conocer a la persona clave, tratarla de cierto modo y quizás algún día tendremos una oportunidad de adelantar. Cuando hemos terminado con el mundo, el oprobio de este pesa mucho sobre nosotros y definitivamente es preciso quitarlo. ¿Cómo te ves tú mismo? Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anak son parte de una raza de gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecimos ante sus ojos. Los israelitas tenían el oprobio sobre ellos. En este versículo se ve que tenían una opinión negativa de sí mismos. Diez de los doce espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida antes de que la nación entera cruzara el Jordán, regresaron diciendo que la tierra estaba habitada por gigantes que los miraban a ellos como langostas y así era como se veían a ellos mismos. Esto nos permite saber de forma obvia lo que esta gente pensaba de sí misma. Debes estar consciente de que Satanás te llenará la mente, si es que lo permites, de todo este tipo de pensamientos negativos acerca de ti. Él empezó muy temprano a edificar naturalezas y fortalezas en tu mente, muchas de las cuales son cosas negativas acerca de ti y de otras personas a quienes tú estimas. Él siempre prepara unas cuantas situaciones en que te sientas rechazado para poder hacerte recordar el dolor de ellas cuando estés tratando de hacer algún tipo de progreso. El miedo al fracaso y el rechazo mantienen a mucha gente en el desierto. Tras haber sido esclavos en Egipto durante tantos años y haber vivido sujetos a graves, malos tratos, el oprobio cubría a los israelitas. Es interesante observar que casi ninguno de la generación que originalmente salió con Moisés entró en la tierra prometida. Fueron sus hijos los que entraron. No obstante, Dios les dijo que él tenía que quitar su oprobio. La mayoría de ellos había nacido en el desierto después de que sus padres habían salido de Egipto. ¿Cómo podían tener el oprobio de Egipto sobre ellos si ni siquiera habían vivido allí? Las cosas que pesaban sobre sus padres pueden traspasarse a ti. Pueden heredarse los patrones de conducta, pensamiento y actitudes. Un modo de pensar perjudicial que tenían sus padres puede volverse el tuyo. La forma en que tú piensas acerca de cierto tema puede traspasarse a ti y tú ni siquiera sabrás por qué estás pensando así. Un padre que tenga una pobre opinión de sí mismo, una actitud de indignidad, de un modo de pensar que no merezca las bendiciones de Dios, puede traspasar ese modo de pensar a sus hijos. Aunque ya he hablado en este libro antes, cuenta Joyce Meyer, como es un asunto tan importante, permíteme mencionar otra vez que hace falta estar alerta de lo que sucede en la mente con respecto a ti mismo. Dios está dispuesto a derramar su misericordia sobre tus fracasos si tú estás dispuesto a recibirla. Él no premia al perfecto que no tiene faltas y jamás comete un error, sino a quienes ponen su fe y su confianza en él. Tu fe en Dios lo complace a él. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11.6 Por tanto, observa que sin fe no puedes complacer a Dios. Por consiguiente, no importa cuántas buenas obras tú ofrezcas, no lo complacerás si las haces para ganar su favor. Cualquier cosa que hagamos para Dios debe hacerse porque lo amamos, no porque estamos tratando de conseguir algo de él. Esta poderosa escritura dice que Dios es el galardonador o el remunerador de quienes lo buscan con diligencia. Yo me regocijé cuando al fin vi esto. Sé que he cometido muchos errores en el pasado, pero también sé que he buscado diligentemente al Señor con todo mi corazón. Eso significa que soy digna de recompensa. Hace tiempo que decidí que recibiré cualquier bendición que Dios quiera darme. El Señor deseaba llevar a los israelitas a la tierra prometida y bendecirlos más allá de lo que ellos pudieran imaginar. Pero primero tuvo que quitarles el oprobio de encima. Ellos no hubieran podido recibir nada de él como era debido mientras estuvieran cargados de vergüenza, culpa y desgracia. Por encima del oprobio Según en su amor nos escogió, de hecho nos seleccionó para él como suyos en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, consagrados y apartados para él y sin mancha delante de él en amor. Efesios 1.4 Esta es una maravillosa escritura. En ella el Señor nos dice que somos suyos y declara lo que quiere para nosotros, que tenemos que saber que somos amados, especiales, valiosos y que debemos ser santos sin mancha por encima del oprobio. Naturalmente que debemos hacer lo que podamos para vivir vidas santas, pero gracias a Dios cuando cometemos errores podemos ser perdonados y restaurados a la santidad, hechos una vez más sin mancha y por encima del oprobio. Todos en él. Sin reproche ni crítica. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, dador, el cual da a todos abundantemente, sin escatimar ni encontrar faltas, y sin reproche le será dada. Santiago 1.5 Esta es una gran escritura que nos enseña a recibir de Dios sin oprobio. Santiago ha estado hablándole antes al pueblo que estaba pasando por pruebas y ahora les está diciendo que si necesitan sabiduría en su situación deberían pedírsela a Dios. Les asegura que él nada les reprochará ni encontrará faltas en ellos, simplemente los ayudará. Nunca podrás atravesar el desierto sin una gran cantidad de ayuda de Dios. Pero si tienes una actitud negativa acerca de ti, aunque él trate de ayudarte, no la recibirás. Si deseas llevar una vida victoriosa, poderosa y positiva, no puedes ser negativo hacia ti mismo. No te fijes en lo lejos que todavía tienes que ir, sino en lo lejos que ya has llegado. Evalúa tu progreso y recuerda que Filipenses 1.6 dice, estando convencido y seguro precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta el momento de su regreso, desarrollándola y completándola en vosotros. Piensa y habla positivamente de ti.